Muy feliz porque eso es lo que yo iba a hacer al perderme el campeonato, como dije, de Punta Rocas iba al de China con todas las expectativas de ganar y nada, súper feliz porque ahí estuvo Analy apoyándome a pesar de que no pude estar en la final estuvo ahí afuera como una maestra que es para mí Y nada, ganar en China por equipo y ganar yo fue increíble salir campeona sudamericana, campeona nacional y ahora campeona en China, ahora faltan los bolivarianos y nada, con expectativas de poder ganar ese campeonato también Hubieron chicas de muy alto nivel, en la final estuvo Leilani McGonagall, la actual promesa latina Jessica Greenwood, la australiana que estuvo matando que también estuvo casi por llevarse el título acá en Perú y la sudafricana Tanika Huffman, que le fue muy bien en este campeonato Gracias a Dios estamos con todo el éxito de poder ganar la Australia no es un país muy fácil y para seguir haciéndolo tenemos que seguir entrenando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!